hola chicas nuevamente bienvenidas al canal en esta oportunidad de un nuevo vídeo y es mi inspiración en chiquis rivera para el look que yo utilizo en alfombra de premios juventud de este año y para este look estaré utilizando las sombras nuevas de milán y cosmetic si ustedes quieren ver en la forma que yo voy a crear este look quédense viendo empezar a aplicar una prebase es en el color nude esto ayuda a que la sombra no se corte y que dure por mucho más tiempo empezar a aplicar esta sombra en el color vela café el 04 este será el contraste para este look aplicándolo en la cuenca del ojo difuminándolo muy bien estaré utilizando esta sombra la vela con la número 22 voy a humedecer mi brochita con el fit black de mac y aplicó el color en todo mi párpado del ojo a golpecitos como siguiente aplicar en la sombra vela chifón número 28 en el arco de mi ceja y en el área del animal del ojo estaré aplicando este delineador negro el liquid hay lo voy a aplicar así no tan perfecto porque luego voy a pasar a difuminarlo paso difuminarlo con una brochita angular dándole una forma de una vez y como acabado un esmoquí a aplicar en la sombra número 12 vela black en esa área donde hemos marcado la zona b lo aplicamos con una brochita tipo lapicito y luego con una brocha más grandecita empezamos a difuminarlo muy bien a que no quede rastro alguno luego con el color 03 vela cappuccino voy a aplicarlo y a difuminar ambos colores aplicaré el delineador eye touch extreme en color negro en chino las pestañas para unir las pestañas postizas con las naturales regreso a utilizar el liquid hay en color negro y lo aplicó en la línea de a y un poquito en el área de las pestañas inferiores difuminándolo bastante bien luego con el color 06 vela expreso voy a aplicarlo en la línea inferior de mis pestañas difuminando bastante bien paso a aplicar una máscara esther la ruba y laches como siguiente aplicó este bronceador el sony de nyc esto ayuda a darle definición a nuestro rostro aplicaré este rubor el 08 el tea rose aplicaré el iluminador de mac soft and gentle procedo a aplicar un labial este es el exclusivo event de mac y encima de él aplicaré un brillito de labios nude touch este sería el look final chicas espero les haya gustado esta inspiración en una bella chiqui ribera recuerden que cualquier duda pregunta o petición no dejen dejarla en la cajita de comentarios cuídense y hasta la próxima bye bye mua 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 Gracias por ver el video.